Es el escenario del caos. Estambul recupera poco a poco el pulso después de la destructiva tormenta de granizo que paralizó la megalópolis turca a última hora del jueves. Un avión de una compañía local que había despegado en Chipre tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional Ataturk, tras quedar seriamente dañado por la tempestad. Muchos vuelos fueron desviados, numerosas partes de la ciudad quedaron anegadas y los daños materiales el día después de la destructora borrasca son enormes. Muchos coches han quedado destrozados por la caída de árboles y el considerable tamaño de las piedras de hielo que el cielo arrojó sobre Estambul. En algunos casos el granizo alcanzó la talla de pelotas de ping-pong y cientos de ciudadanos tuvieron que buscar cobijo en las estaciones de metro. En torno a 7.000 personas han sido movilizadas por las autoridades para gestionar la situación.